Un momentito de meditación. Un momento 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 de meditación. No hay sufrimiento. Un momento de meditación. 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 Amén. 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 Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de pensar que las estamos escuchando con la finalidad de poder alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Pues antes que nada, lo primero, ya que estamos en este año 2015, pues bienvenidos. El año pasado, al finalizar el año, en el 2014, comenté a lo mejor, cabe la probabilidad de que sea la última vez que nos encontremos, pero afortunadamente no ha sido así, nos hemos vuelto a encontrar en este nuevo año. Sí, por esa misma razón estoy contenta. No solo eso, el año 2015 ya ha comenzado, ya estamos en el día, ya estamos el 29 de marzo, lo cual significa que ya han pasado bastantes días de este 2015. Y ya, siempre vamos a hablar, y no Candy, como si eres el Nato 적 flores, lo que estásино en recipients. Y nosotros, en general, la sociedad va pensando, va planificándose cosas a corto, a largo plazo. Pero así es como llevamos nuestra vida. Ahora, aunque también hay que ser conscientes de que así como el año 2014 ya culminó, también el año 2015 ya ha avanzado. Estamos en el mes número 3 del año, el mes de marzo. Y por lo tanto, significa que ya han pasado algunos meses, algunos días. Y así como van pasando los meses, los días, los minutos, también se está acercando el final de esta vida. Y pues, ¿qué sentido tiene el saber que esta vida se nos está acabando? Es para que nosotros hagamos los preparativos correspondientes. Para esos preparativos van a venir inconvenientes. Eso es por seguro, de manera casi inmediata, vendrán inconvenientes. Dentro de los diferentes reinos de renacimiento, algunos los describen como seis reinos, otros dicen cinco reinos. De todos estos diferentes tipos de reinos en donde podemos renacer. El único reino donde uno tiene todas las posibilidades, todas las condiciones, toda la habilidad para realmente hacer los preparativos correspondientes para la muerte, es en este reino humano. Es verdad, entonces, que renacer como humano es importante. Hay una gran diferencia entre un renacimiento humano y otro tipo de renacimiento. Pero no basta solo con tener este renacimiento, sino que hay que saber cómo hacer esos preparativos. Y para cómo desarrollar ese conocimiento acerca de los preparativos que hay que llevar a cabo. Cómo ir desarrollando esas habilidades, pues, en primer lugar, uno tiene que darse cuenta de la necesidad de controlar su propia mente. Controlar sus actos de cuerpo, palabra y mente. El que podamos tener una mente realmente controlada. Y el cómo poder ser dueño de su propia mente es algo que nos habla el budismo. Nos da esas herramientas, esos consejos para poder controlar nuestra propia mente. Y para poder ponerlos en práctica, no hace falta convertirse al budismo. Porque son consejos que se aplican o que cualquier tipo de persona humana puede llevar a cabo. Es verdad que hay diferentes tipos de humanos, diferentes niveles de razonamiento. Pero son cosas que como humano uno tiene las condiciones ya para poderlas aplicar. Así que para poder dominar nuestra propia mente, en esta vida hay que contabilizar. Contabilizar en el sentido de ver cuántas cosas son las que realmente me benefician y cuántas y cuáles las que me perjudican. Y para hacer esa contabilidad hay muchas maneras en las cuales podemos organizarlo, contarlo. Y para ponerlo de una manera mucho más general, hay muchas cosas que nosotros pedimos. Deseamos que no vengamos o deseamos que no venga esto, que no nos suceda esto. Porque sabemos que si suceden o si surgen esas situaciones, nos van a hacer infelices. O ver también que tanto grado de infelicidad puede provocar en nosotros. Y es, por ejemplo, la insatisfacción. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar y seguir adelante en la vida. Pero cuando lo hacemos con satisfacción, estamos satisfechos de lo que tenemos y demás, pues entonces estamos más contentos, estamos más relajados, más felices. Y cómo se consigue esa satisfacción, pues precisamente cuando estamos controlando nuestra mente, asegurando que nuestra mente vaya empapada de esa satisfacción. También a nivel físico, pues podemos experimentar muchas dificultades. Y que se la dice, yo soy un buen ejemplo de ello. A nivel físico tengo muchas dificultades, muchos problemas, muchos. Pero aunque los tengamos y se manifieste, no hay que preocuparnos demasiado por ello. Porque en el momento en el cual nos preocupamos mucho, entonces esa preocupación que nos agobia nos vuelve infelices. Más que nada hay que pensarlo y decir, bueno, si estoy en esta situación, si tengo estas molestias físicas, es por algo que hice en el pasado. Creé una causa, ahora el resultado ha madurado. De tal manera que pueda yo encontrar el razonamiento que me lleve a no preocuparme, no angustiarme por ello. Y en la medida en la cual yo ya no me preocupo ni me angustio por esa situación, entonces soy más feliz, me encuentro mejor y mi mente está mucho más relajada. Y es así como nosotros estamos pudiendo dominar nuestra mente. Porque también es verdad, para poder dominar nuestra mente, controlarla, hace falta también estar en un estado tranquilo mental, estar relajado. Y la preocupación nos está favoreciendo para encontrar esa tranquilidad mental. No, 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 no. Eso es no. Pero siempre nos está bien. Y algo que un viejo amigo, amigos más bien, viejos amigos, que nos provocan esa infelicidad son el apego, el enfado y el hecho de esa confusión que existe en nuestras mentes, el hecho de no conocer, de no saber la ignorancia. Estos tres viejos amigos que nos están provocando ese malestar, esa infelicidad. Por el apego uno puede cometer suicidio, por el apego uno puede crear mucho sufrimiento también a otras personas. Y no hablemos también del enfado, que también está provocando sufrimiento en otros, aparte de que nosotros en primer plano estamos sufriendo. Porque cuando estamos enfadados, cuando nuestra mente está alterada, no somos felices. Así que es necesario que nosotros veamos la importancia de cultivar la tolerancia, la paciencia, el amor, comenzando con los que están cercanos a nosotros, comenzando con aquellos con los que convivimos día a día. Gracias. 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 Así que Bueno, nosotros definitivamente queremos ser felices, queremos estar bien. Pues precisamente para ello tenemos que reflexionarlo, pensarlo. ¿Qué es lo que me provoca infelicidad? ¿Cómo el apego, cómo el enfado es algo que está alterando mi bienestar, mi felicidad? Es verdad que nosotros, de buenas a primeras, no vamos a terminar ni a eliminar por completo el apego y el enfado y todo ello. Pero sí que podemos ir poquito a poquito, irlo disminuyendo, que vaya perdiendo un poco de fuerza. No estamos ya hablando de quitarlo por completo, pero por lo menos irlo disminuyendo. El hecho de practicar la paciencia, ¿y cómo va disminuyendo? Bueno, pues cuando practicamos la paciencia, cuando practicamos el hecho de no aferrarnos, no apegarnos tanto a las cosas. Entonces, en esa medida vamos encontrando lo que queremos que es ser felices. Muchos dicen, en el budismo nos hablan de cómo conseguir esa felicidad. Nos explican los medios para conseguir esa felicidad a través de la paciencia, el amor, el no apego. Pero no sirve solo decirlo de palabra, sino hay que pensarlo y razonarlo por nuestra cuenta. Que se quede bien grabado en la mente, a través del razonamiento que se quede bien grabado en la mente. Es como cuando una persona, al trabajar tanto en alguna habilidad, se vuelve tan experto que es capaz de hacerlo sin pensar. Como por ejemplo, hay personas como las secretarias que empiezan a escribir y ya no están pensando lo que están escribiendo. Siempre ya lo tienen tan dominado, esa habilidad, que lo hacen rápidamente. Pues de igual manera, nosotros si lo vamos interiorizando, llega un momento en que sale de manera mucho más natural. Y ya ni siquiera estemos hablando de las vidas futuras, de lo que va a venir. Esta misma vida, cuando vamos aplicando este conocimiento, lo vamos interiorizando dentro de nosotros, ya esta misma vida nos va a traer de una forma más inmediata, más directa, esa felicidad, ese bienestar. Por supuesto que también va a traer bienestar y felicidad, porque es algo virtuoso. Va a traer bienestar y felicidad en las vidas futuras. Pero ya, de hecho, en esta misma vida, de manera más inmediata, podemos ver los resultados tan beneficiosos de cultivar estas cualidades. No, 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 no. ¿Es verdad que nosotros podemos llegar a controlar tanto nuestro cuerpo? Hay gente que puede hacer maravillas con su cuerpo, de ese dominio que tienen de su cuerpo. Y así como podemos dominar nuestro cuerpo, podemos también dominar nuestra mente. De estos dos, dentro del cuerpo y la mente, el más necesario a dominar es la mente. Dominarla en el sentido de que aquello que es bueno, aquellos pensamientos que son buenos, irlos incrementando. Aquellos que son negativos, irlos disminuyendo. Porque puede que hablamos de dominar, controlar, controlar nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente. Y podemos ser muy buenos a la hora de controlar nuestro cuerpo, nuestra palabra. Pero si nuestra mente no está tan bien controlada, si no hay un dominio sobre nuestra mente, entonces es como lo que Nagarjuna dijo. Es como si uno controla nada más los aspectos de cuerpo y palabra y no el de la mente. Es como una fruta que está por fuera, parece preciosa, muy madura, pero por dentro no lo es. Es como una fruta que está en la mente. Es como una fruta que está en la mente. Por lo tanto, el hecho de dominar nuestra mente es muy bueno para nosotros, es muy importante. Pero hay quienes lo saben y lo explican, hay quienes lo están escuchando y lo entienden y lo aceptan. Sí, 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 hace falta dominar la mente, es necesario dominar la mente. Y se puede decir a otros, hay que dominar la mente, es muy importante, escucharlo, afirmarlo, afirmarlo, explicarlos a otros. Es muy fácil, pero no es suficiente. Hace falta integrarlo, y eso es a través del estudio, a través de la reflexión. Entre más lo pensamos nosotros, irlo pensando para nosotros, decir por qué es importante, por qué es necesario, es si hago esto, qué resultado va a traer, es decir, el interiorizarlo significa analizarlo por nuestra cuenta para nosotros mismos. Porque sí podemos estarlo escuchando, o podemos estarlo explicando durante una hora, dos horas, y sí, muy bonito, pero eso no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es cuando nosotros lo reflexionamos nosotros mismos, cuando realmente nos sentamos a pensar y decimos, si hago esto, esta acción, qué beneficio va a traer, o qué perjuicios me va a traer, qué inconvenientes va a traer, qué es lo que me va a traer ahora en esta vida, qué es lo que me puede traer en las vidas futuras. Es hacer esa contabilidad que Geshe-la decía, pero en relación a nosotros mismos, reflexionando cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer esa contabilidad, esa reflexión, pero sí os aconsejo que la hagáis vosotros. No puedo hacer, leader me va a traer ahora y le voy a laises con ellos como ella. Así como podemos ser buenos contando y estar muy atentos de nuestra contabilidad del banco, revisando los recibos, y también podemos ser a lo mejor muy buenos contando cuánto del dinero que tenemos en nuestro monedero, nuestra cartera, pues de igual manera deberíamos estar tan atentos contabilizando cuántas acciones buenas he realizado, cuántas acciones incorrectas he realizado. Porque si nosotros estamos muy al pendiente de nuestras cuentas de banco, de lo que tenemos en el bolsillo, pero no estamos prestando atención a la contabilidad de acciones buenas y acciones malas, estamos cometiendo un grave error. Necesitamos, es muy importante que nosotros estemos muy al pendiente de nuestras acciones, especialmente de cuántas acciones buenas estoy haciendo, cuántas acciones negativas estoy todavía cometiendo. Porque en la medida en la cual estemos más atentos de ellas y estemos contabilizando, entonces más al pendiente también estamos de decir, de no caer en más negatividades y de asegurarnos de acumular más, más virtud, como la estamos contando, que más virtud, menos negatividades. Y eso nos va a llevar a que en nuestra vida nosotros estemos mejor, estemos más contentos, más felices, y también estamos haciendo felices a los que nos rodean. Pero para hacer bien esa contabilidad de acciones virtuosas, acciones incorrectas, hace falta el estudio, hace falta el análisis, hace falta esa reflexión, esa introspección que nos lleve a realmente estar al pendiente y ver qué tipo de acciones tengo, de qué acciones tengo más, qué acciones tengo menos, para asegurarme yo mismo de acumular más acciones buenas e ir dejando atrás las acciones negativas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si, sí, 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 sí. Así que si en esta vida nosotros nos comportamos de manera incorrecta, si seguimos creando negatividad, si seguimos creando acciones erróneas, estas nos van a traer sufrimiento. Nos van a traer sufrimiento y sufrimiento también en las vidas futuras, más sufrimiento. Así que es el hecho de reflexionarlo, de pensarlo, de hacer nuestra contabilidad de acciones. Porque en la medida en la cual estemos haciendo esa contabilidad y vemos la necesidad que tenemos de acumular más acciones buenas, entonces nos esforzamos más por acumularlas. Y aunque a lo mejor a corto plazo o de manera inmediata realizar esas acciones buenas, pues trae inconvenientes o a veces no son fáciles de hacer, requieren un cierto sacrificio de nuestra parte o a veces no es fácil hacerlas. Pero aunque a corto plazo nos trae ciertas incomodidades, inconvenientes, a largo plazo nos van a traer bienestar definitivamente. En cambio, las acciones incorrectas, a lo mejor a corto plazo nos traen cierto bienestar, pero a la larga estas van a traer sufrimiento. Incluso hay acciones negativas, incluso hay acciones negativas que ya a largo plazo nos traen inconvenientes y a corto plazo también nos traen inconvenientes. Entonces, cuando hablamos de que hay que esforzarnos en algo, hay que practicar algo, pues se refiere precisamente a esto, a evitar crear más acciones negativas y asegurarnos, esforzarnos, a pesar de los inconvenientes que pueda traer, esforzarnos en crear virtud, acciones buenas, más que estar diciendo, bueno, a mí me interesa el budismo, las enseñanzas budistas, así que tengo que escuchar los comentarios, recibir las transmisiones orales y demás. Más que nada, lo más importante de toda esta enseñanza es asegurarnos de que nuestras acciones, hacer esa contabilidad de nuestras acciones para asegurarnos que estemos haciendo más acciones buenas y dejando atrás las acciones incorrectas. de que las acciones necesitan, no, 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 sólo hay un traje de medio, en el arco, que es un traje de tempracidad, de Playa. Hay algunas WAYS que somos un traje, y al tener un traje para el camino. En este caso, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y esto es lo que nos, este es el tema que nos introduce el budismo. Y de hecho, Dalai Lama últimamente nos está diciendo que la paz en el mundo la están creando cada uno de nosotros. Cuando cada una de las personas pone un esfuerzo en cultivar la paciencia, cultivar el amor, por ejemplo, que los padres están cultivando esas cualidades, los hijos lo ven, los hijos lo maman, y también ellos empiezan a contagiarse de ello y a cultivar estas cualidades. Y incluso aquellas personas que no tienen hijos, el hecho de estar cultivando ese amor, esa paciencia en los que le rodean, también lo ven, también lo perciben, también lo aprenden y comienzan también a cultivar esas cualidades. Y es así como también cuando uno comienza a cultivarlas, puede irlo contagiando a los que le rodean. Por ejemplo, una persona que se enfada con mucha facilidad y empieza pues a hacer algo al respecto, a tener un poquito más de paciencia o que ese enfado no surja tan rápidamente, entonces llega un momento que la gente también lo percibe. Ah, esa persona ya no se enfada tanto, ya no se enfada con tanta facilidad. Mientras que antes, cuando se enfadaba fácilmente por cualquier cosa, pues había más personas que no le gustaba esa compañía de esa persona porque se enfadaba mucho. Pero cuando empieza a trabajar con su enfado, a que este ya no sea tan constante, tan fácil de que surja, entonces cada vez hay más gente que empieza a apreciarlo, a quererlo. Así que podemos ver como una cualidad, como la paciencia, cultivar la paciencia, es algo que la gente también lo percibe, a la gente también le agrada. Y es como podemos contagiar esas buenas cualidades en los demás. Y así es como su santidad nos está diciendo, así es como se va promoviendo y se va creando esa paz mundial. Aunque su santidad también habla de para el siglo XXI, para que este siglo XXI sea de paz, los jóvenes tienen que crearlo. Aunque me temo que aquí no hay muchos de esos. Ya somos del siglo pasado, así que ya no somos los que vamos a promover la paz para el siguiente siglo, pero por lo menos podamos crear esas cualidades y contagiarlas a otros. Porque honestamente nosotros ya estamos más bien de salida. Sí, 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 sí. Lo vemos, son cosas que las podemos percibir. Para poner un ejemplo, cuando en una finca una pareja siempre se están peleando, siempre están discutiendo y al lado vive una familia, un padre, una madre, los hijos. Cuando están escuchando toda esa discusión de los vecinos, pues no es nada agradable. Es algo que incomoda, que molesta. Entonces podemos ver cómo la discusión de una pareja también está afectando, está creando malestar a otras familias. Y no solo a esa familia que vive al lado, sino a los vecinos de esa finca. Es decir, nosotros con nuestros propios ojos podemos ver todos los inconvenientes que trae el enfado, que trae consigo la discusión. Podemos verlo como el enfado no es algo bueno. Y no hablemos de los inconvenientes que va a traer para las vidas futuras. Porque si hablamos de eso nos podemos asustar todavía más. Porque es mucho peor de lo que nos podemos imaginar. Lo que provoca el enfado o el resultado que trae el enfado en las vidas futuras. Gracias. 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 Es como nosotros vemos el precipicio, vemos que ahí hay una caída. Y el hecho de que a veces estamos ya al borde de... Pero el ser conscientes de que eso nos va a llevar a caer, el ser consciente de ello es para saltar. Es decir, es una analogía que está dando Gueshela que dice a lo mejor hay un precipicio y en el cual nosotros, como el que va ciego no se fija y se cae. Pero nosotros estamos atentos cuando vemos ese agujero, esa caída, tenemos la posibilidad de saltarla y evitarla. Entonces es para que nosotros, al ser conscientes de los inconvenientes que esas acciones traen, en esta misma vida incluso, la saltemos. Nos demos la oportunidad de no caerlo, caer ahí, sino, aunque sea en el último instante, saltarlo y saltarnos ese agujero. Se enciende. Entonces, las personas se hacen como su, y, 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 y. Así como llamamos amigo, aquel que nos ayuda, aquel que nos favorece, y enemigo, aquel que nos daña y perjudica, pues de igual manera deberíamos nombrar a las acciones. Las acciones incorrectas son enemigos, las acciones buenas son amigos, porque de igual manera las acciones buenas nos ayudan y beneficia, y en cambio las acciones negativas solo nos perjudican y dañan. Y es bueno también, viéndolo así, regañarnos a nosotros mismos, más que estar al pendiente de lo que hacen otros y demás, y regañar a otros, es regañarme a mí mismo y decir, oh, eso no está bien, eso es incorrecto, eso me perjudica, me daña. Así como los grandes geches kadambas del pasado, ellos mismos incluso a veces se daban golpecitos, para reconocer que el regaño, la llamada de atención es para uno mismo, para sus acciones que están haciendo. Tal vez lo que, el ejemplo que les estoy poniendo tal vez suene para aquellos que ya están a un nivel más avanzado, pero lo que sí está claro es que es algo que todos y cada uno de nosotros puede llegar a conseguir. El hecho de estar aquí es para que podamos incrementar nuestras acciones correctas. Es para que podamos detener a nuestras acciones incorrectas y de esa manera llevar una vida más feliz, más tranquila. No, 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 no. Cualquier problema que surja, no preocuparse, no dejarse llevar por la preocupación, porque el preocuparse por ello no va a solucionar el problema, no va a eliminar esa angustia, ese problema. Si nosotros tenemos ese problema es porque ha madurado una acción que realizamos. Y por eso lo que dice Shantideva, que dice, si ante un problema, si hay una manera de solucionarlo, pues se busca solucionarlo, por supuesto, pero incluso aquellos problemas cuya solución pues no está en nuestras manos, no hay que preocuparse por ellos, no hay que dejarse llevar por la preocupación, porque esta preocupación no resuelve nada, no soluciona nada. Y yo creo que vale la pena el que nosotros este consejo de Shantideva lo tengamos grabado en nuestra memoria. Y para eso no hace falta, para seguir este consejo, no hace falta ser budista. Es simplemente como encontrarnos mejor en esta misma vida. No, no hay que decirle. Entonces, ahí se volvió a la iglesia. Cuando se volvió a la iglesia, me iba a la iglesia. Cuando se volvió a la iglesia, me iba a la iglesia. Siguiendo ya el proceso que propone el budismo, el hecho de estar feliz en esta vida, de encontrarnos relajados y tranquilos en esta vida, no es suficiente. No nos debemos de conformar con solo estar bien en esta vida. Y eso es lo que nos está proponiendo, es lo que nos dicen las enseñanzas. Es dejar de ver, por supuesto que es importante, pero no es nuestra finalidad. Es empezar a dar el siguiente paso, de ver que dejar atrás las cuestiones de esta vida y empezar a ver las vidas que están por venir como algo mucho más importante en lo que debemos prepararnos y actuar. Y eso es lo que, de hecho, nos está hablando este texto de una lámpara en el camino, precisamente de ver las vidas futuras como nuestro principal punto de atención, que es esta misma vida. Y también el siguiente paso es decir, bueno, me preocupo por las siguientes vidas, en el sentido de voy a prepararme y a trabajar con la finalidad de las vidas futuras, pensando en las vidas futuras, pero luego viene otra vida y luego viene otra vida, hasta que llega un momento en que dices ya, mientras no salgas del samsara, va a seguir una vida tras otra. Así que es el deseo de querer escapar del samsara. Y el siguiente paso, cuando uno desarrolla ese deseo, esa necesidad de querer salir del samsara, el siguiente paso a dar es darse cuenta de que salir uno solo no está bien, no es suficiente. Todos esos seres que todos los seres sin excepción, tantos seres como el espacio mismo, han sido beneficiosos para mí, han sido bondadosos conmigo. Entonces, no debería de buscar salir yo solo y dejar a estos seres atrás. Y entonces es cuando empiezas a ver la necesidad de trabajar para liberar a todos estos seres tan vastos como el espacio del samsara, del sufrimiento. Y es cuando ahí hablamos de generar la mente de la buddhichita, que ya está hablando de ese camino mahayana. Y es lo que nos está explicando. Estos son los puntos en los que se está desarrollando el texto de una lámpara en el camino. ¿Qué es lo que se está desarrollando? Hoy es un, según el calendario tibetano, hoy es un día auspicioso, es un buen día. Y por esa misma razón, y además como acaba de venir de la India y trae un poco todavía las costumbres de allá, va a comenzar con la transmisión oral del texto. Tiene más sentido también, por un lado, hoy es un buen día y por otro lado, porque no vamos a acabar solo con este curso. el comentario entero del texto. Entonces, es bueno que por lo menos, tanto si es budista como no es budista, el hecho de recibir la transmisión oral del texto deja huellas, huellas muy positivas. Entonces, por eso creo que es conveniente que comencemos con la transmisión oral. para que se la pueda dar, no la transmisión oral es porque a su vez se la ha recibido y la ha recibido de su santidad el Dalai Lama. A su vez, el Dalai Lama se la transmite porque él la ha recibido y la recibió de ser con Sencha Rinpoche, la reencarnación anterior, porque ahora tenemos la reencarnación actual de ser con Sencha Rinpoche, no es la anterior. Es un texto también muy cortito, así que no va a tardar. Es un texto que de hecho es muy cortito. Sin embargo, los comentarios de este texto llegan a ser grandes volúmenes. El Dalai Lama se la transmite con Sencha Rinpoche. con Solo por el Ayala. El Dalai Lama se la transmite con Sencha Rinpoche. El Dalai Lama se la transmite y la transmite y el del Siragria, pero la transmite con las chiesas de las franzas y el sombrino deberá llegar con ABBA ni medes en las que de la Yau, yau, yau. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!